Buenas tardes, en primer lugar, varias cosas. Me gustaría muy sinceramente agradecer la invitación del Consejo Escolar. Llevo ya bastantes años trabajando aquí en la Universidad de Cantembre y creo que es la primera vez que casi puedo hablar sobre un tema sobre el que vengo trabajando desde hace muchos años. Y bueno, para mí es una enorme responsabilidad hablar, pero también, desde luego, es un placer poder estar aquí con vosotros y con vosotras. Antes de comenzar con la intervención, sí que me gustaría aclarar tres cosas. En primer lugar, algunas de las cuestiones que yo voy a comentar parten desde puntos o desde perspectivas muy diferentes. Algunas de las intervenciones que yo he visto tanto el año pasado como seguro que estas intervenciones que estáis teniendo este año. Y por tanto, no quiero que se entienda mi postura como una postura tecnofóbica. Es decir, yo no estoy en contra ni mucho menos de la incorporación de las tecnologías, pero yo creo que hay algunas cuestiones de fondo que hay que pensar y que o bien son menos recurrentes o bien apenas se tocan cuando se trabaja sobre cosas y habla sobre las tecnologías o sobre la incorporación de las tecnologías en las escuelas. También quiero dejar o aclarar, dejar muy claro, que me parece que las escuelas públicas, concertadas, trabajadas, hacen muchas cosas muy interesantes. Yo soy un firme defensor del trabajo de los maestros y de las maestras, ahí está César, César lo sabe perfectamente que hemos compartido la asignatura. Pero yo creo que mi tarea como profesor o como investigador sobre estos ámbitos me exige ir un paso, entre comillas, más allá. Y repensar algunas de las prácticas, como vamos a ver, de las políticas y de las culturas que se están desarrollando en torno a la incorporación de las tecnologías. Y finalmente también me gustaría aclarar que yo por mi trayectoria de investigación y de formación, yo siempre he concebido, siempre parto desde una concepción de la tecnología, desde una perspectiva crítica o poscrítica. Eso significa que hay otras formas de entender estas cuestiones sobre las que yo voy a hablar. Son otros relatos, otras formas de entenderlas, se parten de otras paradigmas de investigación. Y por lo tanto sí que quiero dejar claro un poco desde la postura desde la que yo parto por formación, por trayectoria, por trayectoria, porque también éticamente considero que es aquello en lo que me parece que debemos seguir abordando, porque yo creo que es una cuestión suficientemente importante como para no dejar de seguir pensando. Y si os parece vamos a comenzar, voy a comenzar, que titulé cuando José Antonio me pidió un título de la conferencia, la verdad que tuve que pensar un poco sobre la marcha y bueno, lo titulé de esta forma, inspirado un poco del relato de Vicka Dick, el relato que inspiró Blade Runner, la he titulado Soñé en las escuelas con la ciudadanía digital, crítica de la competencia digital en tiempos de neoliberalismo. Y vamos a comenzar la conferencia, si os parece, y bueno, si tenéis que o queréis necesario que pare en un momento determinado, pues me lo comentáis, ¿vale? Bueno, dicen que las conferencias o las charlas son buenas y empiezan con una historia, y os voy a contar una pequeña historia que no es tan, no es tan... En torno al año 2001, 2001, perdón, 2011-2012, estuve desarrollando una investigación sobre este mundo virtual que tenéis aquí, que es Haboter, es un mundo virtual bastante extendido en el que los críos y las crías son los que cienes con light, pero para menores, ¿no? En el que los críos y las crías se crean en el avatar y a partir de ahí empiezan a contactar con otros chicos y chicas que se crean un avatar en estos mundos virtuales. Os voy a simplemente... El vídeo dura dos minutos, es el vídeo promocional de Jabotel. Antes de comenzar por la exposición, me gustaría que lo viéramos en un chagúntico, dura dos minutos. Pasan estas cosas por la tecnología, pero no hay problema. ¿Hay audio? ¿Tenemos audio? Esta noche les traemos una entrevista exclusiva con la persona que se ha propuesto revelar. ¡Qué genio está lanzando tanta locura y creatividad en el hotel más grande del mundo! Ciestas con televisión, saciúnticos y espectaculares, batallas alucinantes de bolas de nieve y miles de inventos que se escapan a la imaginación. Son solo algunas de las cosas de las que hablan aquellos que se han atrevido a entrar en Jabotel. Y este hombre lo ha vivido todo en primera persona. Cuéntanos, ¿cómo te la señas de para introducirte allí? En realidad es fácil. Existen todo tipo de formas para entrar. Millones de personas lo hacen cada día. Vale, vete, no sé la situación. Llegas a tu estilo. Aquí tienes que decir tu nueva identidad. En ese momento, ¿qué es lo que te viene a la cabeza? Que la cosa se ponía divertida. Podría crear mi jabo tal y como yo quisiera. Talla, sexo, color de piel, cualquier cosa que fuera conmigo. Finalmente, probé la cresta verde que siempre había querido. Una vez que entraste el pilos, ¿qué fue lo siguiente? Como en cualquier hotel real, te registras y te dan una habitación. La diferencia es que se trata del único hotel donde todo el mundo puede decorar su habitación a su gusto. Hay millones de cosas para elegir y comprar en el catálogo de Jabotel. ¿Y en esa situación, estabas solo en ese tirantesco hotel? Bueno, no por mucho tiempo. Me compré una mascota. Rápidamente me hice notar. Así que iba haciendo nuevos amigos allí por donde fuese. Me enseñaron todo. Lo primero fue romper barreras. Convertirme en una superestrella del deporte. Y disfrutar después de una agradable cena para todos. Estuviera donde estuviera, era como si yo fuese una estrella. Solo por ser como soy. Hasta conocí a algunos famosos del mundo real. Pero, espera. Lo que queremos saber es... ¿Lograste en ese más general misterioso genio que integrase todos estos clubes, juegos y acontentimientos? La respuesta estaba allí todo el tiempo. Ese genio no existe. Todo lo que hay en Jabotel está hecho por otros Jabotels como yo. Nosotros hacemos que Jabotel sea tan bueno. Espectadores ya lo han escuchado. Una impresionante recreación cuya onda expansiva se notará en el mundo de los cuadros sociales. Los usuarios hacen a Jabotel bien. Y son gente como tú. Jabotel. Entra y entérate. Bueno, pues una maravilla, ¿no? Los chicos y chicas pueden hacer lo que quieran. En ese mundo virtual. Bueno, la verdad es que este mundo virtual que tiene millones de usuarios menores. Al profesor con el que estuve trabajando en esta investigación y a mí nos interesaba conocer un poco qué es lo que sucede, qué es lo que aprende sobre el concepto de ciudadanía los chicos y las chicas que entran en este mundo virtual. Porque en el fondo, en cierta medida, lo que pretende este mundo virtual es ser una especie de mundo real en el que tú te vas desarrollando como un ciudadano ciudadano en un espacio, en este caso, que es virtual. Y nos hicimos esta pregunta y tratamos de comprender qué es lo que estaba pasando y qué es lo que estaban aprendiendo los chicos y las chicas dentro de este mundo virtual, su dimensión ciudadana, por así decirlo. Y bueno, descubrimos bastantes cosas, yo creo que muy jugosas y muy interesantes y que son bastante contrarias al discurso que está en el propio anuncio de la empresa Sura, que es una empresa finlandesa que está detrás del mundo virtual. Para empezar descubrimos que era un mundo supuestamente libre, como dije en el vídeo promocional, pero realmente cuando ingresamos, cuando analizamos un poco qué es lo que estaba sucediendo, vimos que de libre no tenía nada. Era un mundo virtual enormemente regulado. Había una gran cantidad de normas, muchas de ellas, si se me permite la expresión, peregrinas, muy poco claras, y generalmente estaban reguladas siempre de forma negativa, sobre lo que no se podía hacer, sobre lo que no, etc. Muchas de esas reglas descubrimos también que eran reglas contradictorias, que en algún momento se utilizaban de alguna manera y en otros momentos se utilizaban de otras. How and Hotels se vende o se vendía, se sigue vendiendo, porque sigue en activo como un mundo seguro. Y hay una cosa que pudimos identificar con claridad, y es que a la hora de la verdad, detrás en este caso de este mundo virtual hay una empresa, pero la empresa apenas hace supervisión en principio de lo que sucede en el mundo virtual. También pudimos comprender un poco y pudimos identificar que, a pesar de todas esas normas y de todas esas regulaciones, ahí había algunas nociones muy claras acerca de cómo funciona el poder en la sociedad, en este caso y en este mundo virtual. Y vimos que había, en cierta medida, dos tipos de poder que estaban funcionando dentro del mundo virtual. Por una parte, había unas normas que funcionaban como una especie de poder duro, utilizando un término Foucaultiano. Es decir, tú incumplías según qué norma y ellos automáticamente te podían expulsar. Muchas de las expulsiones teóricamente tendrían que ser justificadas, pero te llegaba un correo que automáticamente había sido expulsado del mundo virtual. Muchas veces los chicos y las chicas pedían información de por qué había sido expulsado de esos mundos virtuales, y la empresa o bien no les informaba, o bien la información que les llevaba era suficientemente baja como para que no pudieran entender por qué. Y, por otra parte, también estaba funcionando una especie de poder blanco. Es decir, las propias normas estaban muy interiorizadas por parte de los usuarios y usuarias de Jago. De forma que ellos estaban aprendiendo, en cierta medida, algunas formas de autorregulación que, bueno, que en algunos casos eran bastante cuestionables. Y también estaban aprendiendo muchas cuestiones en torno a la disciplina. Es decir, teóricamente, dentro de ese mundo libre, en el que cada uno podía hacer lo que quería dentro de una serie de regulaciones, hay una cosa muy evidente, y es que los usuarios y las usuarias eran capaces de identificar que estaban participando en un mundo virtual en el que había un régimen disciplinar bastante duro en muchas ocasiones. ¿Y qué es lo que sucedía? Que ese régimen disciplinar era aplicado, en este caso, por la empresa, a través de una serie de usuarios que actuaban como supervisores, en este caso del resto de los Javos, que son esos avatares que veis ahí, y eso tenía una serie de consecuencias. Dos consecuencias que eran inmediatas. Por una parte, perdían automáticamente el capital social. Es decir, si la empresa decidía expulsarte de ese mundo virtual, no podías hacer gran cosa porque a veces no te respondían a los correos, o si te respondían a los correos, no te daban justificación de por qué te expulsaban. Y, por supuesto, económico, porque teóricamente ese mundo virtual está hecho por los críos y las crías ingresan ahí, pero lo que no cuentan en este caso, o lo cuentan de una forma bastante velada, es que para poder tener esas mascotas virtuales, esos móviles virtuales, había que pagar. Había que pagar o dinero real. Entonces, si la empresa te expulsaba sin ningún tipo de justificación del mundo virtual, o te expulsa porque ha sido un funcionamiento, no hay nadie a que tú puedas reclamar, en este caso, todo lo que tú has invertido económicamente en ese mundo virtual. Y, desde luego, estaban aprendiendo también muchas acciones de tipo económico. Evidentemente vivimos en una sociedad capitalista y estaban aprendiendo algunas cosas que son fundamentales y yo creo que se ven muy bien en el vídeo. Es decir, tú eres el amedilla que consumes, es decir, eres diferente de la amedilla que eres capaz de consumir o de tener dinero para comprar desde una mascota virtual hasta un mueble virtual, hasta un espacio y va a alquilar una sala virtual, con dinero real no estamos hablando de dinero ficticio y, evidentemente, eres más en la medida en que tienes una especie o eres capaz de crear, entre comillas, un capital social, digamos, relevante. Hay un capital social que en el momento en el que alguien te denunciara por algo que supuestamente no se podía hacer dentro del mundo virtual, te podían expulsar y podías automáticamente perder. ¿Por qué? Porque la empresa también lo que hace y lo que hacía es impedir que los chicos y las chicas se comuniquen fuera de ese mundo virtual. Es decir, tú no te lo podías comunicar con otros usuarios o usuarias, con otros amigos o mías que quedas ahí, fuera del mundo virtual a través de otras vías. ¿Vale? Por lo tanto, esto, en cierta medida, nos hizo, y a mí me hace pensar bastante, sobre qué tipo de cosas son las que están aprendiendo los chicos y las chicas sobre la ciudadanía, la ciudadanía digital, como hoy vamos a ver a continuación, en este caso, en estos espacios, que a priori son tan abiertos, tan democráticos, tan participativos, pero yo creo que hay algunas lecciones sobre las que generalmente las escuelas se están pensando y que yo creo que como maestros y como maestras y como padres y madres debemos empezar a poner en el radar. Hay otras cosas que son más evidentes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con algunos riesgos vinculados a sexting, algodín, etcétera, etcétera, sobre los que se hablan mucho. Algunas de las cosas que les voy a hablar yo aquí, yo creo que se hablan mucho menos y yo creo que como maestros y maestras, como educadores y educadores y padres y madres deberíamos empezar a pensar en incorporar al discurso, en la incorporación de las tecnologías, algunas de las cosas que humildemente voy a seguir. Al revés, perdonad, es que tengo el malo al revés. Bueno, ¿qué sucede con la incorporación de las tecnologías en los espacios educativos? Bueno, yo creo que tenemos una abundantísima bibliografía ya, yo creo que es excesiva, es imposible abarcarla toda, pero sí que tenemos algunas cosas muy claras y que si hacemos un análisis bastante detallado de qué es lo que nos dicen las investigaciones sobre la incorporación de las tecnologías en las escuelas, hay algunas cosas que están funcionando como regímenes de verdad utilizando el término de fútbol, ¿vale? y que en cierta medida parece que no se discuten o que ya no se discuten, porque parece que incorporar a las tecnologías en las escuelas es un hecho que es inevitable, que hay que hacer y que no hay que discutirlas. En primer lugar es que incorporar o enseñar con tecnologías supone que se mejora la aplicación de la aprendizaje y eso no es cierto. Hay muchas investigaciones que dicen que sí y hay muchas investigaciones que dicen que no. Es decir, no hay ninguna investigación que nos pueda o que nos permita señalar que utilizar tecnologías en las aulas hace que los chicos y las chicas aprendan de forma más eficaz. Y esto es algo que ya sabemos hace mucho tiempo, pero parece que no lo tenemos como muy claro, ¿no?, a la hora de incorporar las tecnologías. Hay otra cuestión que es una especie de dicotomía, ¿vale?, que parece muy difícil de cuestionar y que hay algunas personas que entendemos que hay que empezar a cuestionar si queremos trabajar con las tecnologías en las aulas desde una perspectiva diferente, ¿vale? Y es esta dicotomía que automáticamente vincula las innovaciones y las mejoras en los centros educativos con la incorporación de las tecnologías. Esto no es así, es decir, hay prácticas con tecnologías profundamente tradicionales y profundamente conservadoras y hay prácticas con tecnologías muy innovadoras. Pero, generalmente, muchas de las intervenciones que hay sobre la incorporación de las tecnologías dan por hecho que yo meto un cachorro en el aulas y automáticamente suponen una innovación o suponen una mejora. Esto no es así. Evidentemente, si analizáramos la bibliografía sobre el tema, podríamos ver que la mayor parte de las investigaciones, muchas de las investigaciones, parten de este supuesto. Hay otra cuestión también que es muy importante. Yo creo que esto es algo que, por eso, cuando pensaba en el tópico sobre el que hablar, cuando José Ramón me invitó, me parecía que era muy importante traerlo aquí. Y es que no podemos olvidar que detrás de la tecnología hay un mercado muy potente, un mercado que está como loco por entrar a las escuelas. Para vender hardware, para vender software y para vender todo tipo de dispositivos tecnológicos. No para vender y para meterlos, sino también para poder crear, en este caso, usuarios en el futuro de esas tecnologías. Y, por lo tanto, nosotros como trabajadores, como intelectuales públicos, debemos pensar en qué medida abrimos nuestros centros escolares a según qué empresas y según qué mercados. Y hay otra cuestión también básica. Y antes yo creo que la compañera lo sugería. Yo creo que no se puede entender qué es lo que está pasando con las tecnologías dentro y fuera de las aulas sin analizar otras transformaciones sociales. Otras transformaciones tan básicas como, por ejemplo, la incorporación de las mujeres, que siempre son las que tradicionalmente se han dedicado a las tareas de cuidado, al mercado laboral durante las últimas décadas. Es decir, no se puede analizar la incorporación de las tecnologías a las aulas sino analizar otras cosas. O no se puede incorporar el uso intensivo que hacen los menores de las tecnologías fuera de la escuela, sin analizar, por ejemplo, que no tienen a nadie al lado que les ayude a comprender qué es lo que están haciendo. Por lo tanto, creo que es muy simplista, y las investigaciones así lo sugieren, tratar de analizar esa incorporación y ese manejo dentro y fuera de la escuela sin tratar de comprender otras transformaciones socioeconómicas que estamos viviendo y que creo que también deberían ir acompañadas, en este caso, de una reflexión más profunda sobre qué es lo que está pasando por eso en las escuelas. Por lo tanto, en cierta medida, yo creo que estas están actuando como regímenes de verdad. Yo creo que hay que empezar a cuestionarlos y queremos empezar a construir desde otro modo. Y yo creo que es necesario y fundamental que podamos empezar a hacerlo. ¿Vale? Bueno, desde mi punto de vista, y hay muchos autores y autoras que han discutido extensamente sobre el concepto de ciudadanía digital, y yo no voy aquí a nombrar ni a señalar a todos, creo que lo que primero debería hacer la escuela es asumir que la escuela, la educación, es un acto político, y eso no lo digo yo. Lo dice Freire y lo dice muchísima gente. ¿Vale? Ojalá lo hubiera dicho yo. Y que, por lo tanto, estamos educando ciudadanos y ciudadanas. Y que, por lo tanto, tendremos que pensar en qué modelo de ciudadano o ciudadana, en este caso, digital, queremos o necesitamos formar. ¿Vale? Teniendo en cuenta que hay algunas cuestiones que son básicas. ¿Vale? Y que, al final, la incorporación de las tecnologías en la vida cotidiana hace que, de repente, nos hayamos conectado globalmente y que, en cierta medida, la tradicional relación ciudadano-nación se ha roto. Parece que ya esos espacios que antes uno vivía en su país más inmediato, ahora son globales. Se han ensanchado las fronteras, el papel de los estados. Y, por lo tanto, tenemos que pensar también qué tipo de agencia queremos desarrollar en los ciudadanos y ciudadanas digitales del futuro. Y, evidentemente, aquí tenemos que tomar decisiones. Nos guste o no nos guste. No estoy hablando de hacer, entre comillas, política partidista, pero estoy hablando de que, en cierta medida, tenemos que tener un modelo ideal de ciudadano o ciudadana digital que sea el que, en cierta medida, avance y vaya desarrollando, en este caso, modos de relación, modos de ser, modos de estar en la sociedad, en una sociedad que es global y que es interponectada. Y hay otra cuestión que a mí me parece fundamental y de la que apenas se habla, y es que yo creo que, para poder desarrollar un concepto de ciudadanía digital yo creo que fuerte y poderoso y empoderado como es un poco el inmotiv de las charlas que estáis teniendo o que estáis desarrollando, creo que deberíamos poner en el centro a los chicos y a las chicas. Y el papel de la escuela, o la escuela debería jugar, o de mejor un papel fundamental, a la hora de jugar o de apostar por el logro o la construcción de mayores cotas de justicia social. Justicia social entendida en las tres dimensiones básicas que tradicionalmente se han venido entendiendo la justicia social. Por una parte, entendida como, en este caso, justicia social distributiva, es decir, la posibilidad de desarrollar políticas que permitan que, por ejemplo, los chicos y las chicas que tienen más dificultades de acceso a las tecnologías puedan venderlas, pero también políticas o un concepto de justicia social orientado tanto al reconocimiento de aquellas identidades que generalmente no aparecen, o cuando aparecen representadas a través de esas tecnologías, aparecen de forma estereotipada, limitada, etcétera, etcétera, y también un concepto de justicia social que permita y que considere que los chicos y las chicas tienen, en este caso, la agencia, pueden desarrollar la agencia para poder participar en esa sociedad digital en la que estamos viviendo. Por lo tanto, creo que esto es fundamental. Hay algunos autores, con él, por ejemplo, que habló de justicia curricular y habló que era imposible, en este caso, los intelectuales públicos, los maestros y las maestras, no podemos trabajar en las escuelas sin tener como horizonte la justicia social, porque al final cada vez sucede menos, pero la escuela es generalmente el espacio que tienen muchas chicas y chicas para poder reequilibrar algunas desigualdades de partida que yo creo que vosotros y vosotras en los centros educativos veis al diario. Por lo tanto, yo creo que estas son algunas preguntas que son fundamentales y yo creo que como maestros y como maestras debemos hacernos y que yo creo que deberían estar casi casi, no diría en el día a día de lo que son las escuelas y de cómo funcionan, pero creo que no podríamos, o deberíamos dejarlas en saco de fondo. Bueno, ¿qué es lo que está pasando por la incorporación de las tecnologías en las escuelas o en los centros educativos en general? He intentado estructurar un poco la intervención en esos tres grandes ejes que utilizaron en este caso BUCI y AISCO cuando elaboraron el Index for Inclusion. Como sabéis, el Index for Inclusion es un documento que ellos elaboraron en este caso para tratar de ayudar a aquellos centros que querían mejorar o ser más inclusivos para tratar de darles unos indicadores muy claros de qué tipo de decisiones tenían que tomar para poder realizar transformaciones profundas para que esos centros sean más inclusivos. Voy a utilizar las mismas tres categorías, ellos hablan de políticas, de culturas en este caso y de prácticas, voy a utilizar las mismas categorías para poder agarrar unas cuestiones que yo creo que son importantes y que yo creo que como Consejo Escolar deberíais tener en cuenta a la hora de pensar en políticas, culturas y prácticas concretas. Con relación a las políticas, una de las cuestiones básicas que nos dicen las investigaciones es que la formación permanente del profesorado en tecnologías es una formación generalmente mal valorada e ineficaz. ¿Por qué? Porque muchos de los cursos siguen pivotando sobre tecnologías. Sobre el manejo de Moodle, el manejo de la pizarra digital, el manejo de no sé qué, el manejo de no sé cuál. Y eso, en el momento en el que vivimos, es ineficaz por muchos motivos, pero por uno fundamental y por uno básico. Y es que esas tecnologías tienen una fecha de caducidad muy rápida. Y por lo tanto, si yo estoy formando en una tecnología que no sé si pasada mañana ya va a variar, por lo tanto estoy dando un tipo de formación permanente al profesorado que seguramente no le va a servir. O no le va a servir para transformar realmente, en este caso, las prácticas docentes. Otra cuestión que hay que tener en cuenta, en este caso, a la hora de adoptar políticas de integración de las tecnologías, yo creo que es que no podemos perder de vista algunas cuestiones que nos dicen las investigaciones. Uno de ellos es el efecto Barrio Sésamo. ¿Vale? Recordad el programa de Barrio Sésamo. ¿Qué pasa con algunos planes de incorporación de las tecnologías, modelo 1 a 1, ese tipo de modelos? Pues que muchas veces lo que hacen es incrementar la brecha digital. Os voy a poner un ejemplo que parece muy estúpido. Si a mí me ponen un entrenador personal y a un corredor de maratón le ponen un entrenador personal profesional y a los dos nos preparamos para un maratón, ¿qué es lo que va a pasar? Que él va a mejorar enormemente y yo mejoraré algo. Pero la diferencia cada vez va a ser mayor entre él y yo. ¿Vale? Esto pasa lo mismo con las tecnologías. Si nosotros adoptamos determinadas políticas que a priori parecen positivas, lo que sucede es, los efectos que tienen muchas veces es que quien tiene un entorno socioeconómico, cultural privilegiado va a avanzar mucho y quienes proceden de entornos socioeconómicos menos privilegiados, pues van a avanzar muchísimo menos. Con lo que algo que está pensado para que la brecha digital se rompa, lo que hace, o lo que estamos haciendo, lo que hacemos con las políticas es incrementarse. ¿Vale? Y otra cuestión también básica, y es que no podemos perder de vista que cuando hablamos de brecha digital no estamos hablando únicamente de acceso, es decir, de manejo de cacharros, estamos hablando de brechas de segundo y tercer orden, es decir, de tener el capital cultural suficiente para poder hacer un aprovechamiento potente en ponderado de las tecnologías, ¿vale? Hay gente que tiene accesos, entre comillas, a las tecnologías en su vida cotidiana y que el aprovechamiento que hace de esas tecnologías son muy limitados. Por lo tanto, cuando hablamos de la brecha digital no estamos hablando únicamente del acceso, estamos hablando también de otras cuestiones más oportunas, ¿vale? Con relación a las políticas de formación del profesorado, ¿qué pasa? Que muchas son ineficaces, ¿por qué? Porque son políticas diseñadas desde arriba, desde la administración, y aprovecho que está aquí César para sugerírselo, hacia abajo. Y la investigación nos dice que ese tipo de políticas de formación no funcionan. O funcionan, no hay que combinar las políticas de arriba, abajo y de abajo arriba. Es decir, políticas más centradas en los centros, en las que los maestros y maestras reflexionen sobre cómo incorporar las tecnologías, que tomen decisiones, que partan de los conocimientos que ya tienen, que partan de las particularidades y peculiaridades o de la idealía de los centros, combinar por lo menos ese tipo de modelos de formación. ¿Vale? Y finalmente, porque muchas de las políticas que se están adoptando a la integración de las tecnologías, parten de una noción de competencia digital, no voy a discutir la noción de competencia digital, que yo creo que es muy discutible, pero yo creo que se nos iría de tiempo, muy conservadora y desde una concepción neutra de la tecnología. ¿Vale? Cuando Facebook nos pide una serie de datos, en este caso, para hacernos un perfil, sabe por qué nos pide esos datos. ¿Vale? Ahí detrás hay toda una serie de ideas sobre qué tipo de datos quiere la red, por qué las quiere, para qué nos va a utilizar, para qué no los va a utilizar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y os voy a poner un ejemplo que yo creo que simplemente lo conocéis, simplemente lo traigo. ¿Vale? Esto es el nivel más para la noción de participación, solo la de participación, esto es lo que más esperan de los docentes, ¿vale? Soy migrativo de alguna comunidad educativa o red, en línea, en las que participo activamente y en las que disemino proyectos educativos relacionados con la ciudadanía digital. Organizo proyectos educativos y ninguno alumno va a participar y expresarse adecuadamente como ciudadanos en espacios digitales. A mí particularmente me parece una concepción de participación bastante limitada y bastante pacata. Si estamos hablando de formar ciudadanos o ciudadanas digitales, ¿vale? Ciudadanos o ciudadanas que tengan agencia que puedan intervenir en el mundo real, ¿vale? Si esto es lo que se está pensando para los docentes, no sé muy bien en qué espacio quedan las competencias digitales que se quieren desarrollar para los menores, ¿vale? Por tanto, yo creo que también es importante poner en cuestión esa idea de competencia digital que se está manejando, porque creo que me parece que ahí hay una lectura que hay que hacer que es más de fondo que este tipo de marcos, me parece que están dejando en cierta medida fuera del radar. ¿Voy bien, Procía? Sí, sí. Es que ahora va a ser un poco rápido, disculpadme. Hemos hablado de las políticas, disculpad. Ahora vamos a hablar de las culturas, ¿vale? ¿Qué tipo de cosas tendríamos que cambiar o tendríamos que pensar en los centros para desarrollar políticas diferentes de integración de las tecnologías? Bueno, yo creo que hay una cuestión que los que trabajáis en los centros lo veis, y es que es muy difícil trabajar con las tecnologías y aprovechar todas esas potencialidades o las potencialidades que nos ofrecen en esas tecnologías si mantenemos la gramática escolar, ¿vale? Esas formas de organizar alumnado, que parecen perennes, los tiempos, los horarios y los espacios. El trabajo con las tecnologías requiere tiempos, tiempos que a veces son más largos que una hora. Requiere romper en cierta medida la lógica disciplinar de las escenaturas. Requiere una gramática escolar diferente o muy diferente a la que en estos momentos siguen perando los espacios escolares, ¿vale? Otra de las cuestiones que también es fundamental cambiar dentro de las culturas tiene que ver con el propio papel que los maestros y las maestras desarrollan cuando incorporan las tecnologías. Yo creo que hay muchos maestros y maestras que hacen muchas cosas interesantes con las tecnologías, pero hacen muchas cosas y yo creo que hay que dar un paso hacia atrás, ¿vale? Hay que favorecer dentro de los centros educativos, los CEPS, en otro tipo de espacios, espacios en los que los maestros y las maestras puedan investigar sobre lo que hacen, reflexionar y analizar precisamente qué tipo de cosas se están haciendo con las tecnologías. Porque si tuvieran esos espacios seguramente habría algunas de las cosas que hacen que no harían y habría otras muchas que lo pueden hacer que las harían o que las marco harían de una manera muy interminable, ¿vale? Otra cuestión que a mí me parece fundamental también es aprender en las culturas para la integración de las tecnologías tiene que ver con aumentar en los centros educativos y en los espacios en los que el alumnado pueda participar, ¿vale? Cualquier persona desde que nace tiene agencia, incluso los bebés tienen agencia, es decir, quieren cosas, piden cosas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si queremos que sean ciudadanos y ciudadanas digitales, que puedan participar, que sean capaces de analizar críticamente su sociedad, que sean capaces de luchar porque las injusticias, en este caso, se revientan o porque necesitamos ampliar los espacios de participación, más allá de los espacios formales que ya las escuelas tienen. Tenemos que imaginar otros espacios de participación que no estamos dando a los chicos y las chicas y que seguramente sea importante construir, ¿vale? Y desde luego los centros educativos necesitamos romper con algunas culturas docentes localizadas, es decir, apostar por relaciones colegiadas, es decir, relaciones en las que seguramente yo no sea ningún experto en tecnología, pero junto a un par de personas o más o junto a todas las personas de mi ciclo, voy a ser capaz o vamos a ser capaz de pensar entre todos y todas, con las experiencias que ya tenemos y por lo que sabemos porque somos adultos y adultas, poder pensar en cómo integrar esas tecnologías para poder desarrollar una concepción de ciudadanía digital que en este caso sea crítica, sea comprometida, no se acomode, no se acomoda la ciencia, etc. Bueno, ¿y qué pasa con las prácticas? Bueno, pues con las prácticas, con lo que los maestros y las maestras acceden a pie de aula pasan unas cuestiones que ya nos dicen las investigaciones, ¿vale? Y lo primero que dicen muchas investigaciones es que en algunas de las experiencias que se desarrollan hay un cierto incrementalismo, es decir, se utilizan tecnologías que son mucho más caras para hacer lo mismo que se estaba haciendo. Les voy a poner un ejemplo. Hay investigaciones muy recientes que están desarrollando gente de la Universidad de La Laguna en torno a las plataformas digitales y a los materiales de texto digitales, que lo que nos dicen y ponen sobre la mesa es que esos materiales son iguales que los materiales de los libros de texto, que se utilizaban únicamente cambia el formato, ¿vale? Unos son digitales y otros son en formato analógico, pero los materiales son los mismos. Por lo tanto, estamos utilizando tecnologías que tienen muchísimas potencialidades pedagógicas o podrían tenerlas para hacer lo mismo. Entonces habrá que pensar si como sociedad podemos dedicar recursos públicos a comprar algunos materiales que son más caros cuando vamos a hacer lo mismo con materiales que son más baratos, ¿vale? Otra cuestión también, y yo creo que la compañera en cierta medida antes lo puso sobre la mesa y es que yo creo que no podemos seguir con esta especie de brecha que hay entre lo que hacen los chicos y chicas fuera de la clase y lo que hacen en su vida cotidiana, ¿vale? Y yo creo que las escuelas y el currículum, yo creo que así lo dice en cierta medida y si se quiere entender, tienen que ser espacios para incorporar las culturas infantiles y juveniles, para incorporar entre comillas la cultura popular, ¿vale? ¿Por qué? Porque de otra manera no estamos formando a los chicos y chicas para una sociedad que es digital, que es global y en la que hay muchas de las ideas que tienen sobre lo que es ser mujer, sobre lo que es ser hombre, etcétera, 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 que construyen los consumos que hacen fuera de la escuela, no en la escuela. Porque las escuelas saben perfectamente que debería haber igualdad entre hombres y mujeres, pero luego van y ven 20 campañas de publicidad en las que aparece una imagen sexista de la mujer y como las herramientas son mucho más potentes, al final esa idea se rompe, ¿vale? Por lo tanto, las escuelas deberían ser espacios, el vellado posible para trabajar, para pensar, para discutir, para debatir con ellos en torno a sus culturas infantiles y juveniles. Otra de las, de lo que nos dicen las investigaciones es que la mayor parte de las prácticas que desarrollan los docentes utilizan las tecnologías como recursos educativos, es decir, utilizan las tecnologías como un medio, como en el libro de texto, para representar determinadas realidades. Pero hay otras formas de integrar las tecnologías, se pueden integrar como objetos de estudio, es decir, comprender, por ejemplo, qué es un programa de radio, cómo es un programa de radio, qué es un jingle, cómo se guioniza, cómo se busca la información, cómo se documenta, y también como agentes educadores, es decir, comprender, por ejemplo, qué es lo que yo estoy aprendiendo en mundos virtuales como un javote, es decir, en cierta medida, qué impacto está teniendo ese mundo virtual en mi subjetividad en mi construcción como ciudadano-ciudadana. Al final, están el 95-90% de las experiencias que se desarrollan de los coles, se siguen utilizando las tecnologías como recurso didáctico. Y yo creo que es importantísimo ampliar a estas dos cuestiones, a entenderlas como un objeto de estudio, en sí mismo, y a entenderlas también como un agente educado, como algo que nos educa, querámoslo o no. Evidentemente es algo que ya han señalado otras personas que han basado por aquí antes que yo, ¿vale? Yo creo que las escuelas tienen que ampliar los lenguajes con los que se trabajan. Si vivimos en una sociedad hiperconectada audiovisual, no podemos seguir trabajando de forma casi exclusiva con el lenguaje oral y el lenguaje escrito en las escuelas. Necesitamos que los chicos y chicas sepan leer y escribir el lenguaje visual o el lenguaje audiovisual. Que sepan que hacer una fotografía no es hacer un clic, sino que sepan que, por ejemplo, cuando yo quiero comunicar lo que quiero comunicar, tengo que utilizar este plano, tengo que utilizar estos elementos, el color, la luz, no sé qué, no sé cuál. Es decir, necesitamos trabajar con otros lenguajes, ampliar la variedad de lenguajes con los que trabajamos en las aulas. ¿Por qué? Porque al final ellos y ellas, o estamos alfabetizando a los chicos y a las chicas en unos alfabetismos que son claros, pero no para la sociedad de la que les ha tocado vivir. Otra cuestión también básica, y es que muchos de los recursos tecnológicos que se utilizan, que nos venden como interactivos, son muy limitados y no son nada interactivos, ¿vale? Si analizáramos el software educativo, veríamos que en todos los de software educativo aparece la palabra interactivo. Y no podemos olvidar que el concepto de interactividad tiene que ver con la capacidad que tienen algunos dispositivos tecnológicos de imitar el tipo de comunicación que tienen los seres humanos. Nosotros no nos comunicamos de forma que yo le digo a José Ramón y me dice, sí, no, sigue probando. No es así, ¿vale? Suelen ser materiales muy cerrados con unos niveles de interactividad muy bajos. Por lo tanto, tenemos que pensar también en esta cuestión. Otra cuestión quizá más filosófica es, desde qué concepción de conocimiento estamos trabajando en las escuelas, ¿vale? Porque, claro, igual estamos trabajando en las escuelas en una concepción del conocimiento que todavía un de sus raíces es la época moderna. Igual en matemáticas dos más dos son cuatro, pero la realidad social, cuando yo tengo que entender qué es lo que está pasando en la sociedad, hay muchos relatos sobre el mismo acontecimiento, ¿vale? Y yo, evidentemente, tengo que poner sobre la mesa la gran variedad de relatos que se construyen en torno a un determinado acontecimiento y poder discutir y poder trabajar con los chicos y con las chicas, ¿vale? Sobre esta cuestión. Precisamente una de las grandes aportaciones de la filosofía postmoderna es la puesta en cuestión de los grandes interrelatos que en cierta medida organizaban nuestra vida en la sociedad, ¿no? La sociedad occidental. Y yo creo que todavía seguimos anclados en esa idea de que hay un único conocimiento que es válido, que no hay una única respuesta para lo que se hace en los coles, ¿no? Y creo que es algo que hay que empezar a repensar. Quizá necesitamos tiempo, pero hay que empezar a repensar. ¿Qué pasa con otras cuestiones? ¿Con los materiales? Pues que muchos de los materiales están diseñados de tal forma, de una forma tan cerrada, con unos niveles de interactividad tan bajos que lo que produce es la proletarización docente. Es decir, son materiales a prueba de profesores. Son materiales que me da igual utilizarlos aquí que la China Popular. ¿Por qué? Porque todas las decisiones curriculares están tomadas. Desde qué se enseña, cómo se enseña, cómo se evalúa, qué respuestas se piden, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo, si fuera maestro o maestra, estaría bastante preocupado porque pasado mañana decidían prescindir de mí. Porque van a utilizar un software que en principio, si utilizo ese software, parece que yo sobro la clase más allá de mantener el control de la clase. Yo creo que esto es algo a lo que no podemos renunciar. Que como maestros y maestras deberíamos pelear y deberíamos luchar por qué no se cuesta nuestra imaginación pedagógica. Y yo creo que esto es algo que, ya os digo, las últimas investigaciones están poniendo sobre la mesa. Que muchos de los materiales que ya sucedían con el libro y el texto están volviendo a partir de una idea de proletarización de los docentes que yo creo que tenemos que empezar a discutir. Y desde luego, muchos de los materiales y de las prácticas siguen anclados un poco en esta concepción disciplinar, en este caso de conocimiento. En lugar de aprovechar las enormes potencialidades que tienen las tecnologías para mezclar cosas, mezclar arte con conocimiento del medio, con ciencias naturales, con lo que sea, seguimos compartimentalizando las asignaturas. Y por lo tanto, parece que esas asignaturas en las que las tecnologías podrían estar integradas y podrían ser una especie de vertebrador, parece que no se lleguen a tocar nunca. Y por lo tanto, es otra de las cuestiones que yo creo que debemos o deberíamos empezar a pensar con cierta carnal. No sé cómo voy el tiempo. Bueno, vale, no queda mucho, pero bueno, queda un poquito todavía, ¿vale? ¿Por dónde pensar? ¿Por dónde caminar? Yo creo que en la incorporación de las tecnologías, en las aulas y en la investigación sobre tecnología, tenemos muchísima tendencia a reinventar la rueda. Y yo creo que esto es un error fundamental. Hay mucho activismo, entre comillas, se escribe mucho sobre las últimas tecnologías, pero parece que olvidamos cosas que nos ayudaron a entender medios de comunicación o los medios de comunicación de masas tradicionales. Y hay muchas cosas que cambian las redes sociales, pero hay otras cosas que se mantienen, ¿vale? Yo creo que necesitaríamos desarrollar y trabajar con los maestros y con las maestras, desarrollar metodologías en torno a algunos conceptos que son fundamentales y que no me voy a depender en ello, que son esos cuatro conceptos que tenéis aquí para poder comprender cada uno de esos medios. Desde la televisión, hasta la radio, hasta los videojuegos, hasta internet, hasta el medio que sea, ¿vale? Por una parte, la producción, es decir, que al final no es más que preguntar si trabajar con los chicos y las chicas quién produce lo que está detrás, ¿vale? Por ejemplo, con el tema de las fake news que hablabais antes, ¿vale? Claro, ¿quién está mandando este mensaje que me llega a mí por WhatsApp? ¿Cuál es la fuente de este mensaje? Porque es algo que parece que hemos olvidado. Antes con la prensa, ¿no? Parte que siempre tenemos como una especie de idea muy clara de qué orientación política puede tener, ¿no? Un determinado periódico, pero con las tecnologías, parte que esta idea de preguntarse por quién produce la información que viene detrás de internet, la hemos olvidado, ¿vale? ¿Quién es el propietario? ¿Cómo se distribuyen esos textos, etcétera, etcétera. Los lenguajes, ¿vale? ¿Qué lenguajes se están utilizando, ¿no? Lo que hablábamos anteriormente. Por ejemplo, ¿qué géneros literarios se utilizan de la novela o qué género sale en la presa? ¿Cómo se estructura un programa de radio? ¿Qué género que es un magazine? ¿Qué es un programa informativo? ¿Qué es un programa de deportes? ¿Cómo funciona lo que sea? ¿Cómo se están representando a los diferentes colectivos sociales? Si aquello que se representa en realidad no es ficción, porque aquí parece que los chicos y las chicas saben diferenciar claramente lo que es realidad es ficción, pero muchas veces no es así. Muchas veces les llega información que es ficción y ellos entienden como realidad, ¿vale? Y en edades incluso adolescentes. Hay algunas investigaciones que así lo sugiere. ¿Cómo pretenden en este caso ser veraces? ¿Qué es lo que se oculta? ¿Qué es de lo que se habla? ¿Cómo se representan algunos colectivos sociales a las mujeres, a las personas inmigrantes, ¿vale? Y evidentemente qué impacto tiene en mí como audiencia con los chicos y las chicas? Es decir, cuando yo veo en este caso una imagen publicitaria totalmente sexista, qué tipo de impacto tiene, por qué, cómo construyo en este caso mi ser hombre, en mi caso entre comillas, con relación a ese anuncio, qué es lo que provoca, qué programas tienen más audiencia, bueno. En torno a estos cuatro grandes conceptos yo creo que podríamos utilizarlos para trabajar con las tecnologías, con todos los medios, con los medios tradicionales, televisión, presa, cine, radio, etcétera, etcétera, y con los nuevos medios, videojuegos e internet, ¿vale? Bueno, ¿y por dónde vamos? ¿Por dónde caminamos? Algunas sugerencias que simplemente son sugerencias y que no puedo profundizar en ellas, pero yo creo que si queremos realmente desarrollar prácticas orientadas al empoderamiento y a la participación de las tecnologías, deberíamos ir tirando de algunos símbolos, ¿vale? Algunos símbolos ya se han comentado aquí en charlas anteriores y otros igual no se han comentado algo. En el año 2017 publicamos este pequeño ensayo en la editorial El Desvelo, que es un editorial aquí que es cántabra, que llamamos mi vida como un algoritmo, y en él hablábamos sobre siete conceptos que son fundamentales y en el que lo que tratábamos de hacer es comprender qué tipo de impacto estaban teniendo las tecnologías en nuestra vida cotidiana, en lo que somos, en mí como ciudadano, ciudadana digital del siglo XXI y del año 2019, qué tipo de impacto está provocando en mí esas tecnologías, ¿vale? Y yo creo que las escuelas deberíamos o podríamos trabajar en torno a algunos de esos conceptos. Por ejemplo, que la compañera antes lo ha señalado, en torno a la cuestión de la privacidad y la reputación. ¿Qué es lo que hacen las redes sociales con los datos que los chicos y las chicas dejan en las redes? Pues básicamente las aprovechan para comercializar con ellos, ¿vale? Segmentan esa información, la analizan, se la venden a una empresa, se la venden a otra, esos datos dejan de pertenecerles. Es decir, que sepan que cuando yo me creo un perfil en Facebook, al final estoy cediendo mi intimidad a Facebook. Y si yo lo hago conscientemente y sé perfectamente y soy informado de lo que hago, bueno, pero lo que no podemos hacer como maestros y maestras es obviar esta cuestión, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay muchas experiencias, yo creo que con muy buena fe, que se desarrollan en torno a estas redes sociales, por ejemplo, las escuelas, que se utilizan de una forma yo creo que bastante ingenua, ¿vale? Y no podemos preparar a los chicos y chicas para que precisamente sean ciudadanos digitales, se aprendan de derechos si no somos capaces de hacerles entender qué tipo de impacto tiene eso en sus vidas cotidianas, ¿vale? Evidentemente la idea de la comercialización de los datos. Vivimos en la sociedad del conocimiento, la sociedad del conocimiento, la sociedad de información, llamadlo como queráis, pero es evidente que todo lo que hacemos en nuestra vida digital generalmente es aprovechado por algunas empresas que normalmente no conocemos y que tampoco sabemos cómo lo hace, que utilizan para obtener pingües beneficios económicos. Si más se ha querido esta forrada no es porque sea un tío especialmente escabilado, que seguramente lo sea, es porque está viviendo a costa de los datos que nosotros le cedimos gratuitamente. Yo creo que estos chicos y las chicas tienen que saberlo y hay que profundizar en ello y tenemos que hacerles conscientes que detrás de todas esas herramientas gratuitas hay algunos intereses, intereses que generalmente son ocultos y que no se trabajan en las escuelas. Hay algunas tecnologías, o hay que hacerles entender también que las tecnologías también se utilizan a veces como tecnologías de vigilancia, es decir, cuando yo en este caso estoy utilizando mi smartphone y estoy aquí, en este caso Google sabe que yo estoy aquí, ¿vale? Google sent y yo he tecleado cosas para saber algunas cuestiones sobre el consejo escolar de Cantabria, es decir, lo sabe todo sobre mí y es una empresa privada, ¿vale? y está accediendo a mis datos, ¿vale? Entonces, hay unas herramientas de geolocalización que me están geolocalizando, por lo tanto yo creo que los chicos y las chicas tienen que saber esas cuestiones, es decir, que pueden ser las tecnologías herramientas que nos liberan, pero también pueden ser herramientas que se están utilizando básicamente para controlarnos, para vigilarnos, en este caso, y para obtener beneficios económicos por parte de las grandes empresas de Internet. Otras cuestiones básicas que hay que trabajar. Hay que trabajar sobre la idea de que Internet no es un espacio libre, no regulado, etcétera, etcétera, sino que estas empresas están utilizando dispositivos tecnológicos para filtrar la información que vemos, ¿vale? Seguro que habéis oído hablar de la burbuja de filtros. Si aquí hiciéramos una prueba y todos sacamos el móvil y ponemos a entender en el móvil, a cada uno de nosotros nos va a dar una información diferente. ¿Por qué? Porque lo que hace Google es segmentar mis búsquedas y, en función de mis supuestos intereses, personaliza, porque es un muy buen Google, personaliza mis búsquedas, ¿vale? Por lo tanto, el Internet teóricamente abierto, en el que todos participamos, que está a disposición de todos los usuarios y usuarias, no existe. Es un Internet que está, en este caso, organizado de forma que unas grandes empresas tratan, entre comillas, de hacernos la vida más fácil y de ocultarnos alguna parte de información que ellos han decidido que no nos interesa y mostrarnos aquellas partes de información que nos han decidido o que ellos han decidido que sí que nos interesa, ¿vale? Evidentemente, no va a incidir en el tema de los ruidos y las fake news y las posverdades, sobre lo que seguramente ya habéis hablado, pero bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, Trump es un maestro y todos sus asesores de utilizar los ruidos como una herramienta de distracción sobre problemas políticos fundamentales que están sucediendo en ese país. Es decir, cuando este hombre manda un tuit a las 2 de la mañana hablando de los Green Bay Packers, pues significa que está aprobando una ley seguramente muy lesiva para una gran parte de la ciudadanía estadounidense, pero ya estamos liados hablando de algo que dijo en este caso Trump sobre algo que en principio es, bueno, pues seguramente secundario o menor relevante, ¿vale? Hay mucho sobre eso ya. Otra cuestión, y que la compañera antes ha señalado, que tiene que ver con los desnudos físicos, no con el sexy, pero también con los desnudos emocionales, ¿vale? En cierta medida las redes sociales y las tecnologías se han convertido como una especie de escuela emocional del siglo XXI, ¿vale? En el que tenemos que estar permanentemente contando, mostrando nuestros estados de ánimos. ¿Por qué? Porque dentro de las cosas a las empresas les interesa saber cómo nos sentimos, porque en función de cómo nos sentimos también son capaces de segmentar la publicidad para vendernos cosas, para mostrarnos algún tipo de publicidad sobre algo, etcétera, 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 ¿vale? Y además se parte un poco desde esta idea de que esto de compartir las emociones públicamente es algo deseable. Yo particularmente no lo creo, pero bueno, parece que estamos en este momento histórico y que es algo que no se puede discutir. Y hay otra cuestión que también es fundamental y que igual es menos evidente y que tiene que ver con esta idea de la desvalorización de la existencia. Es decir, algunas tecnologías lo que están provocando es que limitemos nuestros contactos con algunas, en este caso, herramientas y dispositivos que habitualmente utilizábamos antes y que ahora parece que no las utilizamos. Os voy a poner un ejemplo vinculado o relacionado directamente con el mundo educativo. Por ejemplo, yo he visto muchas experiencias en educación infantil en el que todo el trabajo ese que antes se hacía con bloques, lógicos, elaborar secuencias, se hacen a través de las tablets, ¿vale? Claro, a mí me parece algo realmente cuestionable y con esto no estoy diciendo que tenga que incorporar las tecnologías desde las etapas tempranas, pero desde luego todos sabemos que en educación infantil se están desarrollando determinados tipos de noticias que son fundamentales para la aprendizaje de la lectoescritura y que hay que manejar cuestiones que son tangibles. Que hay que mover, que las cosas se tienen que caer, que no es cuestión de colocar concretamente donde el programador ha dicho que hay que colocarlo porque hay que colocarlo y que no haya otra opción, sino que hay que dar mil vueltas a esas herramientas que son tangibles, ¿vale? Sucede en la vida infantil y sucede en la vida adulta, ¿vale? Un ejemplo de todo esto es Problacar, ¿vale? Al final Problacar es una herramienta de esas entre comillas de economía intricular, pero ¿qué es lo que sucede? Que de repente ya no tenemos ni que conducir, ¿vale? Cuando hay mucha gente a la que le produce placer conducir y en una experiencia de la que no le gustaría crecer un niño, ¿vale? O ir a la compra, ¿no? Con todo este tipo de dispositivos que son dispositivos inteligentes, ¿no? Y aquí en Santander sabemos mucho de ciudades inteligentes y cosas inteligentes, ¿no? Esta idea de que yo siempre consumo la misma marca de leche en todo momento y en todo Uruguay, por lo tanto tengo una nevera que me dice a mi supermercado que me traiga la leche porque se ha cargado, ¿vale? Si ir al supermercado igual es un placer porque me encuentro con gente porque puedo, ¿vale? Yo creo que esto es importante también que poco a poco lo vayamos metiendo en el radar. Otro de los hilos desde que tenemos que seguir trabajando, de que tenemos que empezar a desemarañar, tiene que ver con, en este caso, con la necesidad de colocar a la ciudadanía en el centro de manejo que hacemos de las tecnologías y colocar a la ciudadanía en el centro de Internet. No puede ser que sean estas grandes empresas tecnológicas la que en cierta medida estén marcando los ritmos y lo que se hace en una herramienta tan potente como puede ser Internet, ¿vale? Y ahí hay que trabajar con los chicos y las chicas en algunas cuestiones que yo creo que son básicas. Por una parte, en reforzar los bienes comunes de la red, ¿vale? Bienes comunes como el Creative Commons, ¿no? Que es una herramienta para dejar materiales que se pueden reutilizar, productos culturales que están en acceso libre, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de bienes que la gente ha ido generando y ha ido dejando generosamente y a través de los cuales se han desarrollado enormes aplicaciones que han sido de mucha utilidad o que son de mucha utilidad para muchas personas. Hay otra cuestión fundamental y es que, si estamos formando ciudadanos y ciudadanas, yo creo que tenemos que hacer conscientes a esos niños y a esas niñas, poco a poco, en función de sus edades, que son sujetos de derechos y que, por lo tanto, tienen que empezar a pelear, o tenemos que empezar a pelear por organizarnos y por exigir que haya mucha más transparencia sobre, por ejemplo, qué es lo que hacen las empresas con los datos cuando nosotros ingresamos en una determinada tecnología o en una determinada área social o en una determinada aplicación, ¿vale? Desde luego, las empresas, por ejemplo, muy contaminantes no dejaron de contaminar porque de la noche a la mañana se volvieran buenas, sino porque hubo movimientos sociales que presionaron en ese sentido. Y, por lo tanto, tenemos que hacer consciente a los chicos y las chicas que estos derechos hay que ir conquistándolos, al igual que se conquistaron otros, ¿vale? Y que, por lo tanto, es algo que hay que colocar en la agenda, porque a ellos y a ellas también les afecta. Hay otra cuestión también fundamental, y es que no podemos perder de vista que a la hora de trabajar con las tecnologías también hay que apostar por un manejo ético de las tecnologías, que tiene que ver con hacer evidente a los chicos y las chicas que producir tecnologías a veces está generando situaciones terroríficas, ya conocéis todas las problemáticas vinculadas a la extracción de determinadas materias primas en África, y, por lo tanto, tenemos que exigir a las tecnológicas que, en este caso, produzcan tecnologías que respeten los derechos humanos y, además, también que, evidentemente, el consumo masivo de tecnologías tiene un impacto medioambiental, porque si aquí tenemos todas las luces dadas o estamos todos con los móviles, evidentemente eso tiene algún tipo de impacto en el medioambiente. Y, por lo tanto, es algo que, si estamos pensando en una agenda global para poder limitar las emisiones de CO2 y los dispositivos tecnológicos se cargan a través de energía, pues, hombre, es algo que hay que pensar también y que las escuelas, igual, también deberíamos empezar a incorporar. Y, desde luego, también desarrollar algunas prácticas preventivas, es decir, manejar algunos dispositivos y algunas claves, algunas nociones básicas para que trabajar en Internet o manejar dispositivos en área sean seguras. Además, las cuestiones que nos cuenta la policía, por ejemplo, cómo crearse una contraseña que sea segura, ¿no? O cómo, en este caso, utilizar algunas herramientas que nos permiten cerrar nuestros puertos USB o cerrar nuestros discos duros o utilizar el blog para que no me carguen de publicidad cada vez que voy a leer el periódico o utilizar ese tipo de herramientas que son preventivas y que, en cierta medida, no van a eliminar toda la información que estas dadas tecnológicas recogen sobre mí pero que sí que pueden hacer que algunos de esos derechos digitales que, teóricamente, deberíamos cuidar puedan ser, en este caso, más efectivos. Y otro de los hilos que es fundamental y que antes he sugerido también cuando hablaba de las prácticas tiene que ver con esta cuestión de trabajar con el currículum paralelo, ¿vale? Hay algunos autores y autoras que hablan del currículum paralelo como ese currículum que los chicos y las chicas manejan fuera de la escuela y que es un currículum que crea Disney, que crea Niquelodeo, que crea las grandes redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos esos aprendizajes que los chicos y las chicas desarrollan fuera de la escuela y que parece que nunca penetran la escuela. Y hay algunos autores, entre ellos Giroux, que ha trabajado mucho sobre, en este caso, sobre Disney, que nos sugieren, de forma bastante concientuda, que debemos empezar a permitir que permeen ese currículum paralelo de las escuelas y trabajar sobre el currículum paralelo de las escuelas. Y hacerlo en cinco direcciones, ¿vale? En primer lugar, incorporar la cultura, entre comillas, popular. En el Reino Unido, por ejemplo, hay una larga tradición ya de educación en medios en los que hay espacios para incorporar... Y cuando hablo de la cultura popular hablo de grande hermano, hablo de todo ese tipo de cultura que parece que nunca tiene cabida en las aulas, pero debería ser objeto, en este caso, de trabajo en las aulas, ¿vale? De los programas infantiles o de los programas que ellos ya consuman. Y incorporarlo no para demonizarlo, sino para ver en qué medida podemos trabajar desde una perspectiva crítica y también para recuperar, en este caso, algunos de esos mensajes. Y poder re-elaborar esos mensajes, ¿vale? Porque nada me sirve que yo esté el día 8 de marzo trabajando sobre la igualdad de los derechos de la mujer si durante 364 días al año luego estoy viendo publicidad sexista en mi casa. Porque al final voy a interiorizar, no me ha tenido ninguna manera de entender qué es una mujer o qué es un hombre, que desde luego es difícil que lo quiebre si no tengo un contexto sociocultural que la favorezca esa ruptura, ¿vale? Otra cuestión de este libro también es la necesidad de incorporar lo político y lo pedagógico en el discurso del entretenimiento, ¿vale? Que por ejemplo, cuando vemos una película de Disney, ahí hay una concepción, ¿vale? Sobre lo que es, por ejemplo, ser una niña o ser una mujer, ¿vale? Que cuando la sirenita lo que hace es pasar hermanos del padre o hermanos del novio que tiene, ahí hay una idea muy clara sobre lo que es ser una mujer. En este caso, al final es que su vida, ya sabemos que es ficción, ¿vale? Que su vida en este caso está o debe pasar o en cierta medida tiene sentido la medida en que está vinculada la vida de un hombre, en este caso el padre, o de un hombre, en este caso su pareja, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que es riquísimo poder trabajar y poder discutir sobre ello porque hay muchas formas de representar determinados colectivos sociales que los chicos y las chicas están consumiendo a través de todos estos medios, televisión, radio, prensa, quizá menos, revistas infantiles, internet, etc., etc., que no están penetrando y son enormemente ricos para poder trabajar sobre ellos. Otra cuestión también básica es que yo creo que los maestros y las maestras deberíamos empezar a trabajar no tanto pensando en las tecnologías sino en los organizadores sociales o en los conceptos con los que trabajamos, ¿vale? Ahora os voy a poner un ejemplo, es decir, de nada me sirve ser muy consciente de que hay igualdad de hombres y mujeres si luego veo una fotografía y no soy capaz de identificar que hay una representación sexista sobre las mujeres, ¿vale? Por tanto, más allá de trabajar sobre tecnologías o sobre dispositivos concretos sería muy interesante que las escuelas empezáramos a trabajar sobre algunos organizadores sociales que están haciendo que se entienda la realidad de determinados colectivos o grupos sociales que aparecen siempre peor representados que otros de una manera muy determinada, ¿vale? y también comprender finalmente cómo los chicos y las chicas se identifican con los productos culturales. Es decir, cuando yo veo en este caso a típico varón agresivo, etcétera, etcétera, como modelo de la televisión, poder trabajar y poder discutir y poder debatir con los chicos y chicas de clase cómo están interiorizando y cómo están interpretando ellos como audiencias o que están viendo allí. Igual lo están interpretando de forma que les parece criticable, que entienden que esto no es un modelo de masculinidad deseable, pero no lo están, en este caso, interpretando del modo contrario, ¿vale? Por lo tanto, es muy interesante tratar de comprender un poco también qué tipo de efectos o cómo están interpretando, cómo están interiorizando esos productos, en este caso de la cultura popular, que ellos y ellas consumen. Bueno, ahí tenéis un, nada, ¿vale? He cogido cuatro ejemplos muy básicos sobre representación, ¿vale? Si yo no manejo algunos organizadores sociales fundamentales y son básicos, difícilmente voy a poder entender que aquel modelo de masculinidad, pues seguramente no sea el modelo de masculinidad más interesante a desarrollar. En segunda imagen, no sería capaz de identificar la hipersexualización de la infancia que muchos de los medios están construyendo en estos momentos determinados. Entonces, tampoco veré o podré identificar que, en este caso, todas esas princesas Disney, tal y como se representan, ya están representando básicamente una actitud bastante pasiva y de, ¿no? Como de espera, porque si os dais cuenta, no tiene nada que ver esa, la propia pose de las princesas Disney con la pose del chico que está ahí arriba, ¿no? Estas están como esperando mientras él está como hacia adelante, ¿no? Como mirándote desafiante, y tampoco voy a ser capaz de entender que, por ejemplo, Violeta, una serie infantil, juvenil, que ha sido enormemente exitosa hace algunos años, hay canciones tan interesantes como esta, esto es un fragmento de la canción, ¿vale? Eso lo caen de un chico, dice, y es que soy así, con solo una mirada vas a quedar de mí por siempre enamorada. Oye, muñeca, yo soy así, pregunta por ahí. Es decir, oye, yo soy así, da igual lo que hagas, soy un hombre y, por tanto, mi forma de ser hombre es esta y entonces tú como mujer, pues, esto es Disney, ¿vale? Yo creo que son cuestiones que, si no rascamos un poco en el fondo, creo que no vamos a poder romper con algunas de las dinámicas fundamentales que hay sobre los usos, los consumos, que en este caso hacen los menores de algunas tecnologías y de algunos textos culturales que ellos y ellas, en este caso interiorizan a través de las redes, a través de la televisión, a través de cualquier dispositivo, ¿vale? Y ya para finalizar, bueno, quería compartir simplemente dos citas con vosotras y con vosotros, a modo de pílogo, una es de Yirú, que bueno, que nos dice que básicamente el desafío al que nos enfrentamos como padres en estos tiempos, los que, bueno, militarismo, fenomenalismo religioso, es brindar las condiciones para que los estudiantes aborden cómo el conocimiento está relacionado con el poder, la autodefinición y con la acción social. Esto sugiere a los estudiantes brindarles habilidades, ideas, valores y la autoridad, la ciencia necesaria para que no tengan una democracia sustantiva, reconozcan formas antidemocráticas de poder y luchen por las injusticias profundamente enraizadas en la sociedad y en el mundo basadas en las desigualdades sistémicas, económicas, raciales y de ejemplo, ¿vale? Y frente a esta idea de que Internet es un espacio que facilita, que mejora la democracia, la participación y demás, César Rendueles, en el ensayo de sociofobia, recoge esta cita. Y tiene un estudio que se ostiva, que es un crítico, en este caso, de Internet, analiza, entre otros y muchos, el caso de PIS con una herramienta informática para facilitar el acceso anónimo a Internet por parte de ciudadanos de países en los que existe censura. Los colaboradores occidentales de PISPOL se encontraron con que una gran cantidad de personas que solicitaban desde China y otros países con censura, acceso a PISPOL, se dedicaban a buscar pornografía y cotilleo sobre teléflex en vez de descargar informes de administración internacional. Tal vez Internet sea la decisión misma de la esfera pública, pero entonces tendremos que aceptar que el objetivo de la sociedad civil es el porno casero y los vídeos de datos. No es anecdótico. Las pruebas empíricas sugieren sistemáticamente que Internet limita la cooperación y la crítica política. No las impulsan. Bueno, nada más. Nada más. Nada más. Nada más.